¡Suscríbete al canal! El tema del hambre, podéis hablar del hambre en el mundo en general, pero también podéis tratar el tema, por ejemplo, de la pobreza energética en España, que tenéis que ir concretando los temas, no pisaros los temas. Y luego también compartir la parte de documentación que hicisteis ayer, que estuvisteis buscando información, pues ponerla en común con vuestro equipo. Gracias. 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 vos tenéis que grabar y me tenéis que mandar el vídeo. Los que vayáis a grabar, os mandáis a ver si, y los que no, organizamos un turno para que os grabeis un día concreto, un día de los que ella entra, en vez de estar aquí, pues vamos a ir equipo por equipo, que os va grabando. Recordad lo que era el costado de hacer. ¡Gracias!